Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. Marcos Borbán, ¿cómo estás? Catril te saluda, buenas noches. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ya se escucha ruido de atrás, ¿dónde estás Marcos? Estoy en casa, pero estamos con gente, con unos amigos acá, comiendo una paella que hice y tomando unos vinos. ¡Qué rico! Nos podés, si querés, probar un poco. ¿Podemos ir ahora? Encantado, ya no queda paella. Vino queda poco, si se apuran llegan. Bueno, unos vinos nos podemos tomar. Marcos, nosotros somos un programa un tanto polémico y para sumar a esta polémica tenemos una especie de ping-pong. Ok, una pregunta, ¿qué hora es el Vaticano ahora? En el Vaticano son 5 horas más, o sea que serían las 4 y 25. Ok, en una hora se despierta Francisco y ya empieza a rezar, sí. Bien, nos gustan estas cosas que tenés y tenemos un ping-pong para vos. Sí, un ping-pong que se llama Pinga Ponga, porque la producción es muy divertida acá. Vamos a ver. Es que primero queremos saber el nombre completo, de esto viene el ping-pong. ¿Nombre completo? Vino, Marcos Pablo Borbán. Marcos Pablo Borbán. El Pablo no me lo conoce nadie, pero es así. Dos vocales, Marcos, Pablo, Borbán, OIA, ¿no? Exacto, Ayo, todo Ayo. Un carácter. Bien, ¿la edad de Marcos Borbán? 45 todavía. Todavía, ¿por qué todavía? Porque en algún momento cumpliré 46. Perfecto. ¿El barrio donde fue criado Marcos Pablo? Crecí, nací y mi identidad es de Banfield. Vivo en Almagro, pero si me preguntás de dónde soy, soy Banfield. ¿Hincha de Banfield? Absolutamente fanático a rabiar. Muy bien, acá yo, buenas noches Marcos Liroleite, saludos, soy de Lomos de Zamora, Banfield también. ¿Qué parte de Lomas sos? Lomas a seis cuadras de la estación. Este o este? Este. Este, yo también. Muy bien. Bueno, qué lindo que se encuentra la gente. Ahora se pasamos por el privado. Avenida Elcina, al lado de Bolche Marilín. No. No, sí, ahí nomás, ahí nomás. Ubico, ubico, bien cerquita de la estación de Banfield. Hay una cuestión de pertenencia entre la gente de zona sur. Nos ponemos contentos. Absolutamente, Banfield es una identidad. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir con el pinga ponga, por favor. Un saludo al que me está llamando por teléfono fuerte. Bueno, equipo de fútbol ya dijo Banfield. La relación con el peronismo. ¿Con el peronismo? De Marcos. Tengo, a ver, no soy peronista. Tengo muchas coincidencias con el peronismo, pero todavía me lo trato de explicar. Bien. Yo soy peronista. Concreto. Coincidencias, sobre todo en sus raíces, en sus orígenes, más que nada coincido con los peronistas, no con el peronismo. Muy bien, tremendo. ¿Cosigo con los peronistas, no con el peronismo? Bueno, bien. ¿Por qué la televisión, Marcos? Porque me secuestró. Ah, mirá, ¿y cómo fue eso? Y no, yo soy periodista, yo estudié periodismo. Me gustaba mucho escribir, por escribir y por hacer periodismo gráfico me llamaron un día de la televisión. Y así como me llamaron, porque escribía bien, dejé escribir y empecé a trabajar en televisión. Y me llamaron, me encantó, me volvé loco la televisión. Me parece que lo más alucinante de la televisión es el trabajo en equipo. Porque es muy divertido trabajar en grupos de gente, divertido, pensar, crear, no sé, pecar. Y hacer del modo de este trabajo y del modo de trabajar en equipo y de esta locura, un modo de vida. Es muy divertido. ¿Y cuál es el formato preferido de televisión de Marcos? Mirá, yo trabajé en muchos. Yo hice, en realidad, todos los formatos. Hice, hice todos los géneros. Trabajé en noticias, trabajé en periodísticos, trabajé en ficción, hice humor en videomatch, hice talk show, hice todos, pero obviamente se me conoce por el reality. Gran hermano, operación triunfo, talento argentino, ahora combate, así que... También, X-Factor en Estados Unidos, gran hermano en Colombia, Secret Story en París, en Perú, ese fue el vino. Así que, digamos que si se me identifica con algo, es con el reality show. ¿Pero es tu preferido? ¿Es lo que a vos más te gusta hacer? Si me preguntás qué quiero hacer yo cuando sea grande, te diría escritor. Pero las historias que más me gustan contar son las del reality, porque me gustan más las historias de la gente común. Claro, la realidad supera la ficción a veces. Me gusta que la gente común acceda a la pantalla, la gente común pueda protagonizar, pueda contar sus historias, me gusta mucho más. Es lo que a menos es donde yo me siento más cómodo. ¿Cuál es tu canal preferido, tanto de aire como de cable? No, muchos, muchísimos. Bueno, pero me dejé... Hay gente que dice que desde que se inventó el reality show, cada uno... Pucha, que mal estoy. El vino. El vino, sí. Desde que se inventó el control remoto, cada uno es el gerente de su propia programación. Entonces, si vos te sentás conmigo, vas a ver un rato seguramente de Nachío, vas a ver un ratito de Fox Live, vas a ver muchos programas de cocina y de comida, porque me gusta mucho cocinar. Bien. Vas a ver bastante de Canal 9 últimamente, sobre todo porque estoy ahí, Bendita, obviamente Combate. Claro. Voy a pasar un rato por alguna ficción de Polka en Canal 13, voy a pasar por algún programa de Telefe. Algún programa de América también a veces. No, ando por todos lados. Estás en todos lados. Sí, ando por todos, pero nada, uno va construyendo su propia programación con el control remoto. ¿Y el conductor preferido? No, hay varios, hay varios, hay varios. La verdad es que te puedo decir que me pude dar el lujo... A ver, trabajé con Tinelli y tengo una profunda admiración, creo que es el número uno indiscutido. Trabajé con Real, es un maestro, es un genio, sabe mucho. Trabajé con Marley, puedo decir con orgullo y él lo dice también, porque además antes que eso fuimos amigos, de haber sido el tipo que llevó a Pelufo a Telefe. Bien, de Floresta, Pelufo, como nosotros. ¿Cómo? Pelufo es de Floresta, como nosotros acá. Pelufo es de Floresta, sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Nosotros nos conocimos con Pelufo en una playa en Cuba. ¿Y qué hacían ahí? Él estaba de vacaciones con unos amigos y yo con otro, y nos dedicamos a estafar gente, a estafar italianos. ¿Cómo? Para, perdón, contame mínimamente cómo fue eso. No, fue una anécdota muy divertida. Año de 90, ubiquémonos enero del 96. Los 90, ¿no? Enero del 96. Sí. Playa de Cuba, Varadero. Sí. 45.000 italianos, 12 argentinos. ¿Vale? Parece la final de Italia 90, sí. Claro, no, bueno, es similar. Italianos, todos hermosos, todos facheros, todos con los abdominales, argentinos, todos desastrosos, gordos, pesados, viejos ya, aunque tuviésemos 25, 26 años, jugando al volei, mal, y en un momento un grupo de italianos, o sea, te estoy diciendo, Pelufo estaba con dos amigos, yo estaba con un amigo mío, y había otros cinco argentinos que son los protagonistas de la historia, jugábamos al volei, te decía que mal, y vinieron los italianos a desafiarnos al volei, perdón, al fútbol, estábamos jugando al volei, nos vinieron a desafiar al fútbol, y con Pelufo inmediatamente armamos un complot, fuimos a desafiar a los italianos, les dijimos que sí, que jugábamos al fútbol, pero por plata. Ajá. Que más que por plata era por ron, así que hicimos una apuesta por unas cuantas botellas de ron, de la mejor calidad que había en ese momento, los tipos nos aceptaron la apuesta, y nosotros fuimos a la cancha a jugar oficial, con árbitro, con, viste, con los animadores de los resort de árbitro, toda una cosa muy oficial, y por supuesto nosotros no jugamos, sino que elegimos a estos cinco muchachos que estaban con nosotros, que eran el Vélez de Bianchi, que se habían ido de vacaciones ahí, el Rifle Pandolfi, el Cholopose, el turco, los hermanos Hussein, el Lobo Cordone, y le ganamos 3 a 0. Que habían salido campeones del mundo ganándole al Miran, hacía 3 meses, estaban de vacaciones, y nosotros, después de ganarles y habernos tomado todo el ron, le pedíamos a las pibes que no se pongan en gran visita de Vélez, pues si se daban cuenta que los habíamos desestafados, nos mataban. Bien. Volvimos de ahí, con mucho ron por supuesto, seguimos siendo amigos muchos años, y un día, cuando empiezo a producir el hermano, se necesitaba alguien que hiciera denotar la puerta de la casa y le ocurrió convocarlo. ¿Qué hacía Pelufo antes de ser...? Mariano es productor de televisión, antes de ser conductor era productor de televisión, había hecho algunas cosas de conducción, no había tenido suerte, pero estaba siempre buscando una oportunidad para conducir, es un gran productor de televisión. Y cuando me dijeron eso, tiré el nombre de él, entró, y a partir de ahí empezó una carrera propia de un tipo genial como es. Bueno, nos fuimos un poco del ping-pong, pero está bien, porque era más o menos la idea, ir ahí y de ahí irnos, y tenemos algunas cosas que dijiste, como por ejemplo, la televisión es un consumo vergonzante, como la masturbación, todos la practican, pero nadie lo dice. Exacto. La pregunta es cuánto te masturbás. Claro. No, ¿y cómo creería la relación de la masturbación y la televisión para vos? Mirá, me hacen demasiadas preguntas al mismo tiempo, ¿cuál quieres que conteste primero? Soltá lo que tengas en la mano y contéstame. ¿Cómo? ¿Cómo? Soltá lo que tengas en la mano y contéstame. No, es una copa, se rompería. Bien. A ver, ¿cuánto me masturbo? Tanto como ustedes. Bueno. Ah, le adoro. Tanto como ustedes. Muy buena respuesta. Bien. Eh, absolutamente. Pero pueden ver que la confieso. Generalmente la gente no suele... Escuchá como gritan. Sí, sí, sí. Eso es porque te estás masturbando ahí. Claro. No, 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 no. Pero, eh, eh, nada, ahí el, el, la televisión se consume en la casa a puertas cerradas y todo el mundo dice que no, que está muy mal los programas que ve. Qué mal Tinelli, qué mal Tinelli, la verdad de mierda Tinelli, viste que... Y de repente, después lo ven, qué mal tal cosa, qué feo gran hermano, viste, y después lo ven. Fíjate que de los programas que peor se habla son los programas más vistos. Sí, sí, hay alguna... Evidentemente quiere decir, los ves y después queda bien hablar mal, pero los ves. Por algo los ves. Es el morbo un poco, ¿no? También. Absolutamente. Somos todos morbosos, somos todos absolutamente fisgones. Nos gusta ver, criticar, y todos los programas que nosotros creemos que deberían ser, que deberían estar en la televisión son los, son los programas que no vemos. Marcos, ¿alguna vez te costó superar ese morbo? Vos que empezaste con el primer gran hermano, que debe haber sido un desafío como bastante importante y en ese momento instalarlo como reality. Porque creo que fue el primero, si no me equivoco, el primer reality que hubo. No, no, el primero fue Robinson. Robinson, bueno, pero... Robinson estuvo un año antes. Lo que pasa es que el primer reality que llevó la Argentina fue Robinson, que fue un exitazo. Fernando, después vino Gran Hermano, lo que pasa es que Gran Hermano ya era otro discurso, ya fue como un quiebre de discurso, hubo un antes y un después del primer gran hermano, sí. Pero no fue el primero que llegó la Argentina, el primero fue Robinson. ¿Y cómo llegaste vos a Gran Hermano? Me convocó, yo había sido durante 5 años el productor de las cámaras ocultas de Video Match. Qué lindo eso. Cámara cómplices. ¿Eso es mentira o es verdad? Por favor, desahora. Mientras yo las hice, la entrada es verdad. ¿Y usted está diciendo que es mentira ahora? Mientras yo las hice, no, ahora no se hacen. Mientras yo las hice, eran todas verdad. Pero la gente de verdad reaccionaba tan... Sí, 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 sí. Bueno, a ver, hay un montón de cosas que en algún momento se dijeron, pero ya están olvidadas. O sea, haciendo una cámara cómplice a Diego Pérez le rompieron una costilla trompada, por ejemplo. No. Ah, bueno. Claro, y no es que la estaban actuando y le rompieron una costilla trompada. Freddy cobró varias veces, Torrey cobraba, pero para el campeonato. Estas cámaras ocultas dicen las que tiraron el auto. Sí, sí, sí. Yo hice las que rompíamos los coches, ocupábamos las casas, o sea, hacíamos todo daño a una propiedad privada que se pudiera. Nunca hubo una denuncia. Y después dice, a ver si se acuerda, la ventana de América, aquí Córdoba, la mesa de Andrea. Sí, sí, sí. Vale Valeria, Borocotó. Vale Valeria. Ah, Borocotó eso. ¿Navegando con Leo lo hacías vos, no? ¿Cuál? ¿Navegando con Leo? No. Ah, esa era hermosa. ¿Y cómo era la relación con Borocotó? Me llevé genial con el doctor, era genial, lo de la pastillita sublingual fue un clásico de la época. Era muy divertido el doctor, nos tentábamos mucho, nos reíamos mucho cuando el viejo se tentaba, el viejo le decíamos nosotros. Un día nos contó en el medio de grabación las cosas que él hacía para no reírse porque se tentaba muy mal, empezaba a pensar en la suegra que había fallecido hacía poco, que le había generado mucha dolor. Entonces veíamos que se iba descomponiendo de a poco y es que el tipo empezaba a pensar en cosas funestas para no reírse y no podía y lo iba desbordando hasta que se nos moría ahí. Era muy divertido. También hay que aclarar que hacíamos trampa porque era muy bizarro el programa, pero en esa época estaba el programa de Mauro Vierla en la mañana en Canal 7. Sí. Desde la época de Samantha y Natalia. De Cómola, sí. Uno de los mejores momentos de la televisión. Claro, entonces lo que pasaba es que eso pasaba de verdad a la mañana y nosotros hacíamos una joda a la tarde. Entonces, por eso caía todo el mundo, ¿no? En combate, este nuevo proyecto que ha incursionado en Canal 9, ya se han empezado a golpear los muchachos. No, no se golpearon. Un silpaso se detuvo a tiempo, lo sancionamos, no se lo permitimos, nos parece mal que lo hagan. Pero, ¿cómo es sancionarlo? Vos los reunís y les decís, mira, fíjate, no se hace esto. No, no, no. Los dos tipos que estuvieron ahí, o sea, son dos participantes, Matías y Sergio, equipo rojo y equipo verde, que se fueron, no se llegaron a pegar, se empujaron y se los separó y se los suspendió después. Bien. No, no, se los suspendió, no, no. Pero aparte hay una cuestión de sentido común, más allá del chiste, y es, es un programa que va a las cinco y media de la tarde por Canal 9, Televisión Abierta. Es un horario donde el programa es para los chicos. Sí. O para jóvenes, para menores de edad, no es un programa para que vos te agarres a trompadas, de ninguna manera. Está bien que compitas, que quieras ganar, pero hay límites que no deben cruzarse. Bien. Cuando lo cruzaron, se lo sancionó. No se permitió que siguiera, no se permitió que creciera el conflicto. Hay gente que deja que se caguen a trompadas y después dicen que mal está. Nosotros no lo permitimos. Una cuestión, combate, ¿es una versión evolucionada de Supermatch? Mirá, no, yo te diría que tiene raíces en muchos lugares. Sí, en Supermatch, sí. No, 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 sí. En Supermatch o Telematch, ¿te acordás de los alemanes? No, Telematch no lo recuerdo, Supermatch, sí, porque... Bueno, es una cuestión generacional. Antes de Supermatch estuvo Telematch. Bien. Y Videomatch. Pero, y si querés también puede tener algo de Júgate Conmigo. Júgate Conmigo. Y si querés puede tener... Tiene varias, varias fuentes donde puedo haber abrevado, sí, claramente. Y, no, yo quería preguntarte, ¿vale todo por el rating? Porque yo te... No, de ninguna manera hay todo el mundo que cree, o sea, a ver. Bueno, esa es la frase... Vos nunca hiciste un buen fracaso en la televisión, ¿no? No, ojalá. Ojalá alguna vez en televisión. Cuando vos te hacés un fracaso en la televisión, sabés que no. Si querés te podemos mandar el CV y hacemos un fracaso. Hacé lo que quieras, pero igual que de ahí que yo lo lea es otra cosa. No, no, sí, leo todo, leo todo. Pero, no, 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 no. No, no, hay muchos lugares comunes y frases hechas que no tienen realidad. O sea, en realidad el tipo que dice cualquier cosa por un punto de rating es porque no conoce cómo se hace la televisión y además no conoce algunos mecanismos. Hay límites que no se deben cruzar. Más allá de que la ley te pueda castigar, antes que la ley te castiga al público. Pero también hay muchas suposiciones de que la televisión o los productores de televisión buscan determinadas cosas que en realidad no las buscan, porque tiene que ver con el público. Como yo te decía recién, vos decís, ah, bueno, el quilombo dar para que se caiga la trompada da rating. No, no. Y no solamente eso, sino que además, como te acababas de contar recién, a veces hay cosas que hay que cortarles de cuajo y antes de que sucedan porque el público que vos tenés son chicos y están con las madres. Y si vos fomentás determinadas cosas, ese público se da vuelta y se va. Y está bien que se vaya. Marcos, para cerrar, vos recién dijiste que hay gente, o esta gente, capaz no sabe hacer o no sabe hacer televisión. ¿Vos sabés hacer televisión? Se aprende todos los días. La de televisión tiene una cosa mágica, increíble y absolutamente odiosa, que es que vos podés haber hecho el mejor programa o el peor programa o el programa más rating de la historia de la televisión. Pero a la semana empezás un programa nuevo y tenés que volver a aprender. Como único respeto podría ser. No, no, no. Te lo digo, no hablo de nadie más que, por ejemplo, te hablo de mí. A mí me tocó hacer Gran Hermano 2007, por ejemplo. Que fue un placer. Ganó un Marianela, llegó Leonardo y te acordás. Sí, te fue muy bien. Bueno, fue un éxito terrible. Fue genial. La pasamos genial. Marcó el día de la final, marcamos 50.3 puntos de rating, que es el rating más alto que hizo un programa de televisión desde que entró el cable. Claro. Antes había sido Grandepa. Claro, no. Antes del cable Grandepa marcaba 52, y si vas más atrás, Operación Jajao, o Titán de la Rínca, marcaban 80 puntos de rating. Y había cuatro canales nada más. Cuando entró el cable y había 80 canales, no es lo mismo dividir por cuatro que dividir por ochenta. Sí, sí, totalmente. Bueno, 50.3 puntos de rating es muchísimo. Entonces vos te sentís que sos campeón del mundo, sos Maradona haciendo el gol de los ingleses, sos un genio, qué sé yo, qué sé yo. Hablando de Maradona... A los dos meses, perdóname, a los dos meses empezás un programa nuevo y no sabés nada. Tenés que volver a empezar a aprender, tenés que volver a entender que es otro público, que es otro programa, que es otro mecanismo, y tenés que empezar a aprender de cero. Nosotros a combate... Yo tengo 25 años de televisión. Hice Gran Hermano, hice Operación Triunfo, hice Talento Argentino, hice un montón de cosas. Trabajé acá y en el exterior. A combate, recién ahora estoy aprendiendo a hacerlo. Volvés a aprender todo el tiempo. Bien, está bueno. Está bueno esto. Y no decías lo de Maradona, siempre tuvimos la duda. ¿Qué le dio Maradona a los chicos de Gran Hermano? ¿Qué es lo que se le causó? Cocaína. Sí, sí, nosotros queríamos drogar a los chicos. Claro. Claro, nosotros... ¿Pero por qué tampoco? Pero es obvio. A ver, pensalo de esta manera. Estábamos en Telefe, en vivo, y nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer para darle cocaína a los chicos que la gente no se ve? Se la damos a alguien que pase inadvertido. Claro, ¿cómo hacemos para darle cocaína y que pase inadvertido? Toma el cojita, ¿no? Como todo el mundo. Entonces, que entre Maradona y cocaína, nadie se va a avivar. Aparte, Maradona no está relacionado con la cocaína. No, por supuesto. Y hagámoslo en vivo para que nadie se dé cuenta. Claro. Porque en esa época, Maradona no era cuando se pasaba las 24 horas por directivi, que fue la primera vez. No, no, no. Si vos mirás el video... Eso salió en vivo. A ver, vamos a... No, eso salió en vivo, pero era la época donde se pasaba las 24 horas, porque se la ponían la verdad en cualquier momento. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio un segundo. Ah, pensé que... Porque tiene que ver con un fenómeno interesantísimo que tiene que ver con la percepción de cada uno de nosotros o de nosotros como sociedad. Estamos hablando de un video, contemos a la gente que nos escucha, que está en YouTube, que dice Maradona le da cocaína a los participantes de Gran Hermano y se lo ve a Maradona tirándole un paquetito blanco a los pibes. Sí. ¿Sí? En el margen superior derecho de la pantalla vas a ver las tres pilotitas de Telefe. Sí. Eso quiere decir que eso estaba en vivo en Telefe. Y sí, porque Maradona rinde, ¿no? No, no, claro. Eso salió en vivo. Sí. Cuando Maradona entró a la casa, desde que entró hasta que salió, estuvo en vivo todo el tiempo. Ajá. Bueno. Esto fue en el 2001. ¿Cómo fue que hizo para darle ese paquetito de cocaína a los pibes que no salió denunciado en ese momento en intrusos por Lucho Viles, por Viviana Canosa y por toda la gente que miraba y buscaba qué denunciar de Gran Hermano? ¿Por qué no lo denunciaron en ese momento? ¿No lo vieron? Es una buena pregunta, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué pasó? En aquel momento, si la gente que estaba siguiendo el programa recuerda que los pibes habían perdido la prueba y estaban con muy poca plata para comer, estaban escasos de todo, pero fundamentalmente no tenían cigarrillos. Estaban desesperados por fumar. ¿Se estaban fumando el té envuelto en papel higiénico? Estaban fumando el té envuelto en papel higiénico y se fumaban también alfalfa a la vaca envuelta en papel higiénico. Fumaban cualquier cosa. Como Maradona iba a entrar, se nos ocurrió darle, llevarle con Maradona, o sea, mandarle con Maradona a regalo a los dos atados de cigarrillos rubios para que fumaran, porque si no se le iban a fumar a Maradona. Qué rico. ¿Por qué envuelto en papel blanco? Porque no podíamos hacer el chivo. Todo gran hermano, los pibes fumaban cigarrillos envueltos, o sea, los atados de cigarrillos estaban envueltos en papel blanco para que no se viera el chivo. Claro. Lo que Maradona le tira ahí es un atado malboro. Bien. ¿Quién se lo dio? Yo. En persona le di a Diego los dos atados de cigarrillos envueltos en papel blanco para que se los dé. Bueno. Ahora, que después, 15 años después, cuando todo el mundo se olvidó de esos detalles, alguien ponga en YouTube tal cosa, bueno, si todo el mundo me pregunta lo mismo, pero no, no, lamentablemente, lamento pincharles el globo, no, no, no. Si, ni se les daba cocaína, ni se les ocurría llevar a Maradona con Modine, ni nada por el estilo. Perfecto. Bueno, hubiese tenido mucho sentido. Les asnamos. Si queremos pedir que, por favor, Marcos Gorbán, si es tan amable, nos grabe un separador diciendo, soy Marcos Gorbán, productor de todo lo que se te ocurra y escucha sin subtítulos. ¿Y qué? Y escucha sin subtítulos, que es el programa con el que estás hablando. A ver, debemos intentarlo. ¿Ahora? Sí, 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 desde ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Gorbán, productor de todo lo que se les ocurra y estoy escuchando subtítulos. Bueno, no, muchísimas gracias Marcos. No, por favor, chicos. Hasta luego. Un saludo. Chao. Marcos Gorbán está escuchando... No, no haces este programa, está escuchando otro. Y ahora nos vamos a la tanda. Dale. Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. No, 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 no,